Gracias. La fecha del Rally Marisierra en Balcarce se va a dar en el marco de la 24ta Fiesta Nacional del Automovilismo, que es una fiesta muy importante para nuestra ciudad. Así que agradecemos a la Federación y agradecemos también a la Comisión Directiva del Rally por darnos la oportunidad de ser parte de esta fiesta. Les deseamos mucha suerte y los esperamos en Balcarce entonces 4, 5 y 6 de marzo. Gracias. Los chicos que están acá delante y del otro a Plata también. Ahí está justamente uno de los años de la clase de 4, también ha sido Ignacio Torrici, que retorna nuevamente a la actividad. Ignacio Torrici, Javier González, otro de los protagonistas, Maxi Rally. Aplaudirlo a la gente de Castelli, también en Castelli, en su ciudad, en la gradición anterior, se recibieron campeones de la N4. ¡Vamos a la botella! ¡Vamos a la volante! ¡Vamos a la volante! ¡Vamos a la volante! Con los chicos, una vez más. ¡Vamos a la brutal! En el estadio para estar recibe, Pablo Bogaletti, Eduardo Orlando Bourguenio. Seguimos a recibir sido y retorna nuevamente con el suahu. ¡Vamos a la larga de la suena! Eduardo Lollardi, con la acudoria, quizás la primer mujer que tenga la chance de pelear un mes. La orden del Intendente Municipal, justamente Esteban, podrá hacer la rampa de largada. El Intendente Municipal, doctor Esteban Santoro, gana orden. Para hacer muy poquito, día también, 11 campeonatos. Ahí está, Poblito, fuerte el aplauso. Gracias, junto a Jorge Gran, ahí está, animadores, en cada uno de las presentaciones. Merecido tiene, por supuesto, el partido. Se asegura, juntos, 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 también están en la pelea con el voto de la chaza de lai. ¡Primero voto! 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 ¡Cien! ¡Número voto! ¡Nuncieje! ¡Nuncieje! Agua de Pablo Maci, diciendo que la partida. ¡Ahí está, justamente, quien prácticamente, está muy cerca también de lograr el Campeonato, César Bilbao! Seguimos recibiendo a más protagonistas Aquí está justamente Bruno Carcano El primer auto de la Clase N1 Quien tiene chances también de pelearse con el campeonato Justamente, y otro abuelo, Ariel Cachigo Primero de los autos de la Clase 60M Quien viene con la pelea de campeonato Y también tiene ganas